Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En el video del día de hoy voy a presentar la nueva versión del sistema Marker Plus para NinjaTrader 7. Marker Plus es un sistema que permite automatizar señales. Por ejemplo, en este chart tenemos estas flechas rojas y estas flechas azules. Y Marker se está configurado para comprar flechas azules y vender flechas rojas. Flechas azules hacia arriba, flechas rojas hacia abajo. Utiliza órdenes ATM, las mismas que podemos definir desde ChartTrader. Seleccionamos cualquier ATM y luego presionamos el botón en la barra de herramientas de Markers. Tenemos la opción de filtrar por horario. También podemos limitar pérdidas y ganancias diarias. Y además podemos crear filtros utilizando otros indicadores. En este caso, por ejemplo, esta línea negra es una regresión lineal. Y usamos la pendiente de esa línea para filtrar señales. Cuando la pendiente es alcista, solo tomamos compras. Cuando la pendiente es bajista, solo tomamos ventas. Por eso en este ejemplo, solo tomo estas tres compras porque la pendiente es alcista. Ahora veamos las diferencias con la versión anterior. Tenemos nuevos métodos de funcionamiento. Antes teníamos manual y automático. Ahora tenemos apagado. Donde no hace nada, solamente reproduce un sonido. Si es que así está configurado cuando detecta una señal. Pero no ejecuta órdenes. Modo manual, en el que presionando estos botones, entramos directamente al mercado nosotros. Y luego el control lo tiene Markers. Pudiendo utilizar la función Exit para detectar un objeto de salida. La función S, semi-automático. Que es como la función que traía la versión anterior, semi-automático. Y finalmente la opción Full Automático. Donde se toman todas las señales. En modo semi-automático, luego de ejecutar una señal, el botón se apaga. Por eso si queremos volver a comprar, en la siguiente señal tenemos que volver a apretar el botón. Eso es en la función semi-automático. Si queremos que tome todas las señales, lo pasamos a modo automático. Tenemos también nueva interfaz para definir las condiciones. En la versión anterior se hacía necesario usar un indicador auxiliar cuando teníamos varias condiciones. En esta nueva versión tenemos un nuevo módulo para introducir condiciones. Donde directamente podemos escribir cuáles son nuestras condiciones. Y podemos poner todas las condiciones que querramos. Por ejemplo, que el close actual sea mayor que el close dos barras atrás. Y no tenemos límite en la cantidad de condiciones que querramos poner. Tenemos también variables predefinidas. Por ejemplo, si vemos en este indicador, la condición para pintar una señal es que el close actual sea mayor que el open actual. O sea, que la vela sea alcista. Y que el close anterior sea menor que el open anterior. O sea, que la vela sea bajista. Entonces, cuando eso pasa, pinta una flecha azul. Porque aquí tenemos vela verde seguida de vela roja. Entonces, con una sola condición, con un solo indicador, le podemos poner n condiciones. Y esas condiciones usan variables que ya están preestablecidas. Podemos usar close 0 para el precio actual. Close 1 para el de la vela anterior. Close 17 para el cierre de la vela. 17 velas atrás. Y podemos usar close open high low. Podemos poner números también. No hace falta más que usemos una constante. Y también tenemos el volumen. Por ejemplo, que el volumen de la vela actual sea mayor que el volumen de la vela anterior. Todo eso lo podemos poner ahora en cualquiera de los indicadores que precisan condiciones. En este caso es un AND. También lo podemos poner como condición de filtro. Y además, cualquiera de estas condiciones tiene una opción de mantener la condición activa. Por ejemplo, si la condición se deja de cumplir, podemos decir que siga la condición siendo válida durante tres velas. Por más que la condición no se cumpla. Es útil, por ejemplo, cuando estamos buscando un retroceso. Donde, por ejemplo, queremos comprar si tenemos tres velas verdes seguidas. Deja de haber tres velas verdes seguidas. Pero durante cinco velas, por ejemplo, ya que pusiéramos cinco, estamos interesados en comprar. Entonces, con este sistema, ahora podemos extender un poco más el plazo de validez de nuestra condición. Como vemos, en MarkerPlus, prácticamente para definir un filtro, podemos hacerlo directamente desde los parámetros de entrada. No precisamos utilizar indicadores auxiliares como en la versión anterior. Sin embargo, todavía conservamos no solo el indicador AND, sino ahora el nuevo indicador OR. Para poder usar condiciones. Por ejemplo, en este gráfico estamos usando el indicador AND para pintar señales. Entonces, cuando se cumple en un cierto grupo de condiciones, podemos pintar una señal. Y incluso podemos hacer que cuando se cumplan esas condiciones, pinte una señal. Pero que se cancele si cumple otro cierto tipo de condiciones. No, otra cierta cantidad de condiciones. Por ejemplo, si tenemos tres velas verdes seguidas, la condición es válida. Salvo que la pendiente de esta línea sea negativa. Entonces, podríamos aquí poner que la pendiente sea menor a cero. Si quisiéramos una condición de cancelación. También tenemos la opción de mantener la condición activa, por más que no se cumplan las condiciones. Y esto que vimos es para las nuevas opciones del indicador markers. Pero veamos ahora también las herramientas. Tenemos el indicador AND, que nos permite comprobar un grupo de condiciones. Estas condiciones, como ya vimos, pueden ser una variable que copié de otro indicador. Por ejemplo, el valor de una media, de una línea. Puede ser también una palabra clave, como el CLOSE, el HIGH, el LOW. Puede ser también el volumen. O incluso puede ser un número, como en este caso. Por ejemplo, si quisiéramos pintar una señal cuando el precio sea mayor a 26,670. Pondríamos cuando el CLOSE sea mayor a 26,670. Y supongamos que sacamos todas las demás condiciones. Nos quedamos con esto. 26. Cuando esta condición se cumple, vamos a pintar una línea vertical de color rojo. Y entonces aquí vemos cuando el precio pasa por encima de este valor. Nos pinta una señal. Aquí abajo vemos el valor de la condición. Y se extiende durante... ¿Cuánto le pusimos de extensión? De cero velas. Si le pusiéramos que se extienda cinco velas. Acá cuando se deja de cumplir. Esto seguiría siendo válido. Obviamente si le ponemos un número más grande. Solo tenemos una señal aquí cuando supera el umbral. Y después, mientras no haya diez velas en las que no se cumple la condición. Esto va a seguir siempre siendo válido. Y también podemos hacer que nos pinte la primer señal o todas. En este caso, nos pinta todas las señales donde se cumplan las condiciones. Y también podemos poner una condición de cancelación. Por ejemplo, si quisiéramos dos velas rojas seguidas. Para poner eso, tendríamos que poner que el close actual es menor que el open actual. O sea que la vela es bajista. Y lo mismo para la vela anterior. Que el close dos velas atrás sea menor que el open dos velas atrás. Si eso se cumple. Entonces a las dos velas se resetea la condición. Lo mismo aquí. Entonces. En cuanto tenemos un precio superior a $26.70. Esa es nuestra condición. Que le pusimos. La condición es válida. Y solo se resetea si tenemos diez velas seguidas en las que eso no se cumpla. O si tenemos dos velas rojas seguidas. Todo esto sin necesidad de haber copiado ninguna variable como en la versión anterior. Bueno, además del and, tenemos el or. Donde el funcionamiento es el mismo. Solo que la lógica es cualquiera de las condiciones que se cumplan. Tenemos también. Como vemos, prácticamente no hace falta usar constantes. Antes necesitábamos una constante. Por ejemplo, en este caso. Para el número $26.70 ponerlo en una variable. Ahora no hace falta. Porque está puesto en una de las... Directamente podemos introducir el número aquí. Entonces no haría falta más constantes. Sin embargo, tenemos todavía la función constante. En donde, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre. Precio. Y pongámosle $26.650. $26.650. Y la ventaja que tenemos ahora es que este valor lo podemos mover. Entonces cualquier lógica que esté usando esta variable la podemos actualizar simplemente moviendo el umbral. Por ejemplo, si quisiéramos hacer... Vamos a volver este and a su posición inicial. Vamos a quitar la condición de reseteo. Vamos a ponerle que no se repita. Y en este caso... En lugar de que el close sea mayor a $26.670. Vamos a decirle que sea mayor a precio. La variable que acabamos de definir. Aquí ponemos... Precio. Entonces, mientras el close esté por encima de este umbral, la señal es válida y nos está pintando señal en todos los casos. Vamos a poner lo que solo nos pinta en la primera. En el primero. Ahí está. Entonces, esta es la primera vez que el precio cruza este umbral. Aquí tenemos un close por debajo. Y esta es la primera vez que vuelve a cruzar por encima. Si el umbral lo corremos... Lo ponemos por aquí. En tiempo real, esto va a seguir funcionando a partir de aquí. Obviamente que si esto le doy un refresco... Se vuelve a recalcular todo con el nuevo valor. Entonces, ahora tengo actualizados mis valores de cruce. Si lo ponemos por aquí, vamos a tener más señales. Bueno, entonces no es necesario usar constantes. Sin embargo, tenemos la función constante que nos permite editarla desde el chart sin necesidad de ir a los parámetros. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que, como la forma de introducir las condiciones es distinta a la versión anterior, ahora tenemos este módulo, Los templates que tengamos hechos para la versión anterior no van a funcionar aquí. Vamos a tener que volver a construir los setups. En la carpeta compartida hay algunos de los nuevos templates. Y cuando instalan la nueva versión, también viene con algunos templates ya incluidos. La versión es mp7. Y por el momento tenemos estos templates. De a poco habrá habiendo cada vez más. Este, por ejemplo, es el que habíamos visto de pullback. Con la versión anterior, el pullback era muy complicado hacerlo. Ahora se hace mucho más sencillo. Esto está hecho para otro tipo de vela. Era por un offset de 1. Bueno, cuando el precio se aleja y luego regresa, aquí tenemos un pullback. Todo esto se resuelve mucho más fácil ahora con las condiciones. Vemos que lo único que precisamos es el HMA. Y en el AND tenemos las condiciones de que el precio haya cruzado hacia arriba, sea mayor que el HMA, pero que la vela esté por debajo del HMA. O sea, que lo haya tocado y luego haya salido. Y que además el low anterior sea mayor al HMA. Quiere decir que el precio viene por arriba, porque el low es mayor al HMA. Luego, el low actual penetró al HMA, está más abajo. Sin embargo, el close terminó por encima del HMA. Son tres condiciones en un solo lugar, en un solo indicador. Con muy poca cantidad de indicadores para conseguir esto. Esto en la versión actual, en la versión anterior, se hacía bastante complejo. Bueno, espero que esta información les resulte útil. Cualquier duda o comentario, publiquen debajo del mismo. Muchas gracias, hasta luego.